Hola suscriptores chidores, por haber alcanzado la increíble cifra de 7 millones de suscriptores, estaré sorteando una Play 4 y una Xbox One. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer son dos cosas. Número 1, debes estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar que participas. Como número 2, debes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Darle like y dejar un comentario en todas las fotos, publicaciones e historias, ya que por ahí también estaré dando algunos premios para los que están siempre activos. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte. Ahora sí, comencemos con el video. 7 rostros detrás de los personajes de películas de terror. Número 7, La Ouija. La Ouija es una película de terror dirigida en su debut por Steel Waite, estrenada el 24 de octubre del 2014 por Universal Studios. Siendo un éxito comercial, recibiendo 103 millones de dólares en todo el mundo. Esta película cuenta la historia de un grupo de amigos que tiene que enfrentarse a sus miedos cuando despiertan los poderes oscuros de un tablero antiguo y un espíritu que se hace llamar Dori Sander. Al intentar descubrir cómo fue asesinada una de sus amigas, después de grabarse a sí misma jugando con el mismo tablero antiguo de La Ouija. Quien se encargó del personaje maligno de Dori Sander, que atemorizó al grupo de amigos, es la actriz, cantante y compositora Sierra Wehrman, que nació el 12 de enero de 1991 en California, Estados Unidos, y debutando con esta película. Número 6, Mama. Esta película de terror hispano-canadiense fue estrenada en los Estados Unidos el 18 de enero del 2013, siendo un éxito tras recaudar 50 millones de dólares, triunfando en la taquilla norteamericana. Esta película nos presenta la historia de dos hermanas, Victoria y Lily, que desaparecieron tras la muerte de su padre, cerca de donde vivían. Su tío Lucas y su novia Nabel las buscan tras haberse perdido, y las encuentran tras 5 años en una cabaña en el bosque, y es ahí donde deciden tomar la responsabilidad de cuidarlas. Pero lo que ellos no saben, es que las niñas no estuvieron solas durante estos largos años, quien se encargó del personaje maligno, que atormentó a la pareja y nos hizo temblar de miedo, es el famoso actor y director de cine, Javier Botet, el cual padece del síndromo de Marfan, el cual le ha dado dedos extremadamente largos y finos, junto con una contextura alta y delgada, haciéndolo capaz de interpretar personajes únicos. Número 5, La Maldición. Esta película se estrenó en Estados Unidos el 22 de octubre del 2004, siendo la primera entrega de la serie de películas de horror, continuando en el 2006 con la segunda parte, y en el 2009 con su tercera parte. La aparente normalidad de una casa en Tokio, será el lugar donde Matthew Williams, su esposa Jennifer, quienes se enfrentarán a una serie de sucesos extraños, producto de una maldición originada hace 3 años, donde por una trágica historia de una familia, donde el padre termina matando a su esposa pensando que tenía una aventura amorosa, y luego ahoga a su hijo junto con su gato para después suicidarse, lo que más miedo daba de la película es el espectro de Kayako, asustando a los protagonistas con sus terroríficas escenas. Este temible personaje es actuado por Takako Fuji, quien es una actriz bilingüe nacida en Tokio en 1972, siendo con este personaje con el que hizo su debut en la industria del cine. Número 4, El Orfanato. El Orfanato es una de las películas estrenadas el 11 de octubre del 2007, siendo la más taquillera de ese año, logrando recaudar casi 80 millones de dólares a nivel mundial. La película nos cuenta la historia de Laura, que junto a su marido, decide comprar el orfanato en el que pasó su infancia, con el propósito de restaurarlo. Pero pronto descubrirán que la imaginación de su hijo, que jugaba con sus amigos imaginarios, no solo era producto de su imaginación. Seguramente recordarás a Thomas, quien era un niño con la cara tapada con una bolsa, el cual se encargó de causar terror a nuestro protagonista. La persona que interpretó a este fue nada más y nada menos que el hermano menor de Mario Casas, llamado Oscar, a la edad de 9 años. Este actor nació el 21 de septiembre de 1998 en España, y su primera aparición fue en el 2005, en la película Abuela de Verano. Número 3, El Aro. Esta película fue estrenada el 18 de octubre del 2002, con una duración de una hora con 55 minutos, y es una de las películas antiguas que hizo temblar de miedo a muchos. Y está basado en una cinta de video maldita, que contiene una serie de imágenes inquietantes, que el espectador al terminar de verla, recibiera una llamada con la voz de una chica, que le anunciará su muerte en 7 días. La actriz que se encuentra detrás de Samara Morgan, es increíblemente David Chess, una actriz de 11 años de edad, quien además es cantante y modelo, nacida el 24 de julio, en Estados Unidos. En el 2001, prestó su voz en la película japonés El viaje de Shihiro, pero su gran oportunidad se presentaría en el 2002, cuando ganó la voz principal en Lilo, en la película animada de Disney, Lilo y Stitch. Número 2, It. La película It, estrenada el 8 de septiembre del 2017, recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de la historia. Esta película trata sobre un grupo de amigos en el pueblo de Derry, donde lidiarán con sus mayores miedos enfrentándose a un malvado payaso llamado Penny Weiss, cuya historia de asesinatos, violencia data de siglos, que emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil. Este terrorífico personaje, que hizo llorar a muchos niños, es interpretado por Bill Skargar, el cual es un actor y modelo sueco, que nació el 9 de agosto de 1990, en Estocolmo. Un dato curioso es que durante el rodaje de la película, el actor nos cuenta que hubo momentos en los que sentía que se estaba volviendo loco. Sin embargo, más allá de la intensidad del personaje, contó que fue una gran experiencia trabajar con cada uno de los demás personajes. Número 1, La monja. Esta película, recientemente estrenada el 7 de septiembre del presente año, fue una de las más esperadas por muchos, y se desarrolla en el año de 1952, en el monasterio de Carta de Rumania, donde un sacerdote, una monja y un pueblerino, investigan la muerte de una monja, terminando de esta forma enfrentándose a un espíritu maligno, de nombre Balak, encarnado en una monja. Este temido espíritu, que de seguro robó los sueños a muchos de nosotros, es protagonizado por la actriz estadounidense, Bonnie Arons, la cual nació el 3 de junio de 1979 en Los Ángeles, y estudió cine en la ciudad de Nueva York, conocida por sus personajes como el Boom, en la película Sueños, Misterios y Secretos. Pero no fue hasta la película El Conjuro, donde ganó un mayor reconocimiento y popularidad, a la edad de 39 años. ¡Suscríbete al canal!